hola hola cómo están espero que se encuentren súper bien y que tengan un excelente día vamos a continuar con nuestro kit para cocina y vamos a empezar reciclando este cd y tengo este recorte circular de tela con un diámetro de 22 centímetros y lo que vamos a hacer es un portatoalla y ahora vamos a coser con esta aguja pequeñita vamos a ir cosiendo todo el borde de nuestra tela y listo en esta forma nos tiene que ir quedando una vez que hayamos terminado de coser enseguida vamos a colocar el cd hacia adentro y vamos a sujetar con el hilo que hemos ido cosiendo y a la vez vamos a cubrir todo lo que es el cd vamos a sujetar muy bien enseguida damos unas cuantas puntadas para estar recortando lo que es el hilo ahora vamos a utilizar lo que son estos aritos tengo este plástico y el otro es de madera y como no quiero que se me vea como de tres colores nuestro porta toalla de cocina así que yo el de madera lo voy a estar forrando con este esta tira de la misma tela y miren ahí voy a ir forrando para que no se me vea de varios colores y así me ha quedado yo creo que está mejor pero esto es opcional ahora tengo este otro recorte que tiene un ancho de 2 centímetros y el largo tendría 38 centímetros y esto nos va a servir para poder armar las piezas y formar el porta toalla de cocina y lo vamos a hacer de la siguiente manera como se va a apreciar en el vídeo y 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 ya hemos formado lo que es nuestro porta toalla de cocina ahora pasamos a la decoración y como siempre voy a continuar con estas rositas que ya utilizamos en las manualidades anteriores del kit para cocina que son muy bonitas y son súper económicas voy a tratar de hacer lo que es un ramito ahora paso a pegar estas hojitas que son de cinta y ya les enseñé a hacer ya está en el canal así que échele un vistazo pero también le pueden agregar hojitas de goma eva voy a ir pegando en esta parte y una vez que haya terminado de pegar vamos a pasar a colocar sobre nuestro porta toalla de esta manera como si simulara lo que es un ramito le agregamos este lacito de la cuerda de yute como ven utilizo la misma decoración de nuestros ideas anteriores para el kit de cocina le agrego una perlita en el centro y listo ahora acá si voy a utilizar otro material estoy agregándole estas flores de acrílico y voy a pegar por todo el contorno y así es como se aprecia miren muy bonito y le voy a agregar esta corbatita en esta parte pero si no desean la corbatita le pueden agregar una rosita y ahora voy a voltear hacia el otro lado y voy a darle mayor seguridad para la cual le voy a pegar estos recortes o retazos de la misma tela con nuestro silicón caliente no se preocupen porque estamos utilizando silicón caliente ya que este en el material de esta tela pega muy bien así que no hay por qué preocuparse y bueno amigas esta es la idea de nuestro porta toallas es una idea más para ir formando nuestro kit de cocina y recuerden siempre utilizar los colores que vayan de acuerdo a la decoración que tengan en su cocina espero que les guste mucho esta idea ya que es de gran utilidad y súper económica conmigo será hasta un próximo vídeo chau chau